¡Una putiza! ¡Una putiza! ¡Una putiza! ¡Arre! ¡Una putiza! Empieza Rasek. Empieza Rasek. ¡Una mano! ¡Y la vamos en 3, 2, 1, tiempo! Empieza el mejor, empieza el que le pega. Cuando me meto a la base, llámame el Rasek, soy tu padre, así que deja el alarde, más bien, pinche data, vete a chingar tu madre. Me voy a ir a chingar a mi madre, cuando a ella no le falte mansión y tampoco hambre, pero después de pensar que tú eres tan grande, eres una impresora maya, en todas te equivocaste. Todas me equivoqué, pero mira, lo hago bien, y ahorita yo ya lo puedo retomar. ¿Chile de qué va a hablar? ¿De lo que otros 20 ya hablaron más? De lo que otros 20 hablaron, pero de los que 10 solamente fueron buenos y uno la clavamos. Así fácil, no tiene nada dentro del estrado, si levantan las manos, ninguno es pa' tu lado. Ninguno es pa' mi lado, pero doy un giro, 360 grados, si queda igual, pero no hay pedo carnal, voy contra la corriente, así lo hace este carnal. Si lo haces en 360, yo te pongo en L, para que piensas quien trae venta, no ventas. No tienes más de cienes, yo más bien te pego en tus cienes, si tú le interpretas, si te atraviesa una no tienes recta. No tengo recta, pero mira como ahorita te gano y me voy, ahorita en este momento. Al chile, tengo buen fomento, me pongo nervioso, pero no hay pedo, modo violento. Semana tras semana, los nervios son de hierro, si los quemas no emanan, no tienes nada bueno. Esta mierda solo está en tu cama, piensa que eres bueno, pero ni una rima, tú entrenabas. ¡Verdicto en 3, 2, 1, se la lleva data!